El sector construcción espera que se incremente la generación de empleos con la ejecución del proyecto de ampliación y mejoramiento de carreteras en el Pacífico y Costa Caribe Sur de Nicaragua, que se va a dar a través de un préstamo que adquirió del BESIE por 328.6 millones de dólares. Esperando que el año nuevo que viene para nuestro sector sea más próspero, porque estamos viendo ahorita el desembolso que hizo el Banco Mundial de 300 y pico millones de dólares para la construcción de la carretera. Son 281 kilómetros de carretera toda la costanera, estamos hablando, lo cual va a generar casi 3.000 empleos, beneficiando a más de medio millón de familias e incluido ahí van 52 puentes. Entonces quiere decir que es bastante trabajo, nos alienta. Tenemos los proyectos del Estadio de Masaya que ya comenzaron a trabajar, tenemos más empleo ahí. El Hospital de Masaya ya está el terreno listo, el Estadio de León está por comenzar. O sea, tenemos una esperanza grande de que este año nuestro sector va a mejorar, que ya eso ya es un programa y un dinero que ya está para ejecutar, pues esperamos que en enero esto arranque de lleno, como han arrancado y se han ejecutado la carretera de la Costa Atlántica, la Muimú y Matihuahua, todas esas carreteras ya están listas. Entonces tenemos esperanza, ¿verdad?, que esos 3.000 empleos, 2.700 y algo empleos van a estar en enero, más los proyectos que vienen porque hay hospital para Jalapa, hay hospital para Guadalala, hay hospital para diferentes ciudades nuevas. Este año el sector finalizó con unos 12.000 empleos directos. Este sector, así como estuvimos a esta altura, nosotros calculamos que hubiera haber unos 12.000 empleos, así con todas las adversidades que pasamos, informales pues ni se diga mucho más porque hay empresas que aquí andan violando los derechos de los trabajadores, como Mega, como Martinica, empresas que no cumplen con las reglas y empresas extranjeras también que aquí vienen a tener problemas. Noticias 12, Darlene Tellez.